Música 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 López Tranquilo ahí López Dale Colónel, larga el trote Mácho, Mácho Tranquilo, tranquilo con la pelota A vos, Mácho Jugá ahora, jugá Solo, solo Mácho, tiralo afuera Mácho, Mácho Mácho, Mácho Pelotazo Mácho Mácho Juegueñ Dale Bersee Anda Ferren, que al lado Música Mati Música Pasa Matia, base decidido Matia Pasa si gana, uninuel ¡Ordenado! ¡Ordenense! ¡Tranquilo! ¡Cherca ordenate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gosa! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Volvés, Farinella! ¡Volvés, Juan! ¡Seguí, Farinella! ¡Seguí, Farinella! ¡Seguí, Farinella! ¡Alarse, dale una mano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Volvés, Gusti! ¡Con la fuerza!